Hoy vamos a conocer a Ruby Uyoke Merez, una chica increíble que desde la universidad comenzó con un sueño que era trabajar en lo que le gusta a ella, diseñar moda. Vamos a saber un poquito de Sin Limits y vamos con una nota. Hola gente, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Nuestro Norte y estamos con una chica muy interesante, muy emprendedora y que yo quiero mucho. Ella es Ruby y nos va a contar un poquito acerca de su hazaña, porque esto es una hazaña, una chica que empezó desde la universidad, desde antes de que estaba muy joven, con un sueño y que ahora es una realidad. Sin Limits, vamos a conocerla. Hola Ruby, ¿cómo estás? Qué gusto estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti para que todo el mundo sepa la gran hazaña que tú tienes. Primero agradecerte César por la entrevista, estoy muy feliz de participar. Bueno, mi nombre es Ruby, soy gerente y diseñadora de Sin Limits Atelier, ya tengo mi rubro 14 años. Empecé, bueno, con lo que es una tienda de ropa urbana y donde comercializaba, es decir, compraba y vendía prendas. Nada que ver con vestidos, me vendía ropa, como les decía, urbana. Poco a poco fui aprendiendo, me fui capacitando, viajé al extranjero y fui perfeccionando lo que son técnicas para hacer los armados de los vestidos en alta costura para novias y quinceañeras. Llevé algunos cursos en Chioleca, en Lima. Bueno, en esos tiempos Chioleca traía para Pibra cursos, entonces los aproveché. Pero realmente donde aprendí lo que es costura fue con las proveedoras. Agarré y les pedí de favor a las costureras, oye, quiero aprender, porque es algo que yo quería vender, quería ofrecer. Y me aceptaron, o sea, me amanecía, porque normalmente los talleres no solo se trabajan de mañana, las costureras normalmente trabajan toda la madrugada. Entonces iba a hacer, como dicen, mis amanecidas de estudio de costura con ellas. Entonces me metía una, dos, tres semanas aprendiendo, viendo detalles. Por eso es que hemos perfeccionado bastante la técnica. Rubín, sé que este sueño comenzó hace mucho tiempo. Que todo el mundo conozca cómo fueron tus inicios en la época universitaria, por ejemplo. Aproveché cuando cumplí los 18 años, fue mi primer trabajo, y junté todo lo que eran las propinas. Comencé a comprar mercadería, especialmente ropa para hombres. Compré polos, poleras. Llegué a Piura, ya había terminado las vacaciones, y comencé a colocarlos entre mis amigos. Con eso de que me vayan pagando por partes. Vi que era súper rentable, porque acá la ropa la venden súper costosa. Y pues, poco a poco, cada vez que podía irme a Lima, viajaba, traía mercadería, y la colocaba de nuevo. Ya para el 2007, abrí lo que fue la primera tienda de Sin Límites. Que fue en la sala de la casa de mi abuelita, en la 4 de enero. Por eso, varios clientes vienen y me dicen, Rubín, ¿tú empezaste? ¿Tú empezaste? ¿Tú eras niñita que empezó allá en el parque infantil? Sí, yo era esta niñita, que ahorita ya estoy grandota allá. Bueno, empecé lo que era también con ropa de hombre, pero además haré ropa casual para mujeres. Y poco a poco fui extendiéndome, ya no quería solamente tener en la sala de la casa de mi abuelita. Abrí un local, CRS, y abrí un local en el Rosal. Por eso también hay clientes que me conocen de Rosal. Y luego, posteriormente, alquilé un local acá en la Callao. ¿Y por qué el nombre Sin Límites? Cuando recién empecé, le iba a poner la Jato. Estaba entre la Jato, pero dije, mi proyección es expanderme. No solamente era abrir un negocio, solo en la época universitaria. Entonces dije, a lo que no tuviera límites, en las cosas buenas, obviamente. Y pues que pudiera estar en lugares comerciales, que se viera bien. Entonces dije, bueno, no quiero lo que tenga límites, sin límites. Y me representa muy bien ese nombre, en ese aspecto. Y me quedé, sí, sí, amigo. Y me quedé con Sin Límites. Fue muy bien proyectado. Incluso ahora, uno de los, bueno, el eslogan es para mujeres que no ponen límites a sus sueños. Y en todo este camino, ¿cuáles fueron los momentos más duros que le tocaron vivir? Yo creo que algo que me quedó en claro fue que cuando yo recién abrí, yo no tenía dinero suficiente. Yo pedí un préstamo. Pedí un préstamo a través de mi hermano mayor. En, bueno, en una entidad. Y pues, el tema de pagar las cuotas, de por sí cuando recién estás empezando un negocio, es súper difícil. Ahora, me acuerdo, yo abrí en 2007, en el mes, el 9 de marzo. Ahí nomás se vino el día del padre. Tres días, cuatro días antes del día del padre, me saquearon mi tienda. O sea, me dejaron así sin un mercado. Creo que me dejaron mil y tantos polos. Y yo, de verdad que estaba, dije, pucha, ¿qué pasó acá, no? ¿Cómo pudo haber pasado? Entonces, se habían metido dos personas con armas, pues, a quitarnos todo. Todo, todo, todo lo que podían quitarnos. Recuerda que en ese tiempo en el parque infantil, ahorita hay clínicas. En ese tiempo era oscuro. Yo tenía que salir con mis dos reflectores afuera, poner, es más, ni reflectores, porque recién estaba empezando, no tenía plata ni por el reflector. Mis dos fluorescentes. Sacaba mis dos fluorescentes, uno al lado del otro, de las jardineras de mi abuelita, pues, para que se viera alumbrado, se viera bonito. Entonces, sí. Entonces, de esa manera llegaban a los clientes de esta forma. Entonces, lo que pasó fue que nos saquearon. Entonces, mi mamá se enteró de esto. Bueno, obviamente porque estaba en la casa de mi abuelita. Mi mamá, toda mi familia vive en Lima. Y lo único que me quedó fue contarle, mi mamá, mira, ocurrió esto. Mi mamá llorando me dijo, deja eso y ponte y dedícate a estudiar, nada más. Y yo le dije, no, mamá. Porque lo que yo hice de verdad fue, antes de ponerme a llorar, yo siempre oro. Me pongo a rezar o converso con Diosito. Le digo, Diosito, mira, ayúdame, ilumíname y, pues, dame la sabiduría. Siempre, siempre es como que me viene algo. Y comencé a sacar cuentas. Lejos de llorar, de ponerme así angustiada, comencé a sacar cuentas. A ver, ¿cuánto necesitaba para poder seguir pagando el prestado? Porque recién lo había sacado. Y era un año de deuda, o sea, era un mundo de dinero. Y, sí, entonces, hablé con mi hermano y le dije, hermano, mira, presenté esto. Porque mi hermano es súper números, es economista. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Le presenté las opciones. Mira, esto, necesito esa cantidad. Yo lo voy a generar, voy a poder pagar. Générame, por favor, este préstamo. Mi hermano, con dudas, pero como vio mis ganas de querer salir adelante, mis ganas de mimar, me dijo, ya gorda, vamos. Y así fue que nuevamente repuse en la mercadería. Me robaron por segunda o tres, me volvieron a saquear. ¿En el mismo lugar? Sí, en el mismo casa. Pero ya esta vez se llevó un mejor control. Ya no fue tan tanto como la primera vez. Entonces, con la misma mercadería logré renovar. Aparte que ya tenía socios, como decirlo, estratégicos. Ya tenía proveedores estratégicos que les conté. Sí, ya las manejé de otra manera. Ya no jugaba con mi dinero. Ya jugaba con los dineros de los proveedores prácticamente. Y entonces compraba y vendía, compraba y vendía. Y me puse más pilas para vender. Yo misma, bueno, cuando uno recién inicia, no tiene, digamos, las facilidades económicas. Yo no tenía plata para los volantes. Lo que yo hacía era en mi impresora imprimir. Luego me iba a sacar copias de esa misma hoja y las recortaba. Y así me iba a volantear. O sea, yo estaba de volantear. De todo era. De todo. Ahorita existe Facebook, redes sociales, que pagas 10 soles y te iba a un montón de gente. No, yo salía a volantear, a caminar con el sol y volantear a hacer todo. Me encanta porque eres un ejemplo de que se puede hacer ambas cosas. Estudiar y trabajar. Cuéntanos. Cuando uno tiene las ganas de salir adelante. A mí nunca me gustó pedir plata a mi familia. La verdad que yo soy de las personas que quiero generar mis propias cosas. Siempre me ha gustado eso. Entonces, veía mal. A veces necesitaba incluso pagar unas copias y me da no sé qué pedirle plata a mi mamá. Entonces, obviamente mi mamá no estaba pasando por buen momento. Entonces, yo dije, no, tengo que ver la manera como solventar. Incluso, siempre les digo, o sea, yo soy muy responsable en mis deudas. Muy, muy responsable. Creo que eso me ha ayudado bastante para generar confianza. Incluso con las primeras personas con las que trabajé, porque tenía que ir a estudiar. Lamentablemente, mis horarios eran un poco complicados en la nacional. Contraté a una persona. Muchas veces no rendía en la tienda. Había meses que no rendía en la tienda. Y a veces yo me iba a pie a la universidad. Y me regresaba a pie. Ahorita es fácil porque todo esto iluminaba. En esos tiempos la universidad era oscuro. No había nada de luz. No habían combis como pasan a cada rato. Las combis pasaban cada tres horas. Y a veces los horarios eran hasta las 10 y media, 10 y 45 de la noche. O sea, un poco complejo. Pero todo eso lo hacía por contarle juntar y poder pagar. O sea, siempre un inicio va a ser complicado. Complicado. Pero creo que si uno tiene las ganas de que su marca salga adelante. Y sobre todo uno, querer salir adelante. Se te vienen ideas, se te vienen ocurrencias. Incluso se puede cruzar gente muy buena en este camino. Rubi, cuéntame. ¿Qué hiciste en pandemia para reinventarte y sobre todo mantenerte? En el tema de la cuarentena, bueno, varios empresarios hemos tenido que reducir. Yo tenía dos locales. Uno frente al otro. Sin límites, era lo que la gama más alta. De lo que eran los vestidos, vestidos de novia, los vestidos de reinas, los vestidos un poco más costosos porque eran más elaborados. Y en Rania era la tendencia teen, la versión juvenil de la marca. Vestidos de quinceañera, vestidos para niñas. Rania, mi hija, ahí nomás cumplía años. Y me demostró algo. O sea, que podíamos ser las dos, pero quería celebrar su cumpleaños. Entonces, nosotros siempre nos hemos hecho ideas de cumpleaños con un montón de personas, con los vestidos espectaculares, hasta con cambio de vestidos de princesas y todo. Entonces, Rania me dijo, mamá, así sea chiquitito, así seamos los dos, yo quiero mi vestido. Y eso me dio a entender que si mi hija era así, varias niñas y varias mamás, a pesar de todo lo que se nos venía en el mundo, o sea, queríamos cumplir lo que sea ese pequeño sueño. De celebrar un cumpleaños, así sea un cumpleañito con un cupcake, pero con un vestido. Entonces, me puse atenta en eso y lo coloqué en redes. Y de una u otra manera, una mamá, otra mamá rubillo también, otra. Y de esa manera fuimos colocando. Yo tuve todas las precauciones. Vaciaba los alcoholes, cuidaba, volvía a lavar las prendas, esterilizarlas. Yo tenía todos los cuidados, pues, porque eran niñas las que iban a lucirlos. Entonces, esto me motivó a continuar con la marca, a darle más fuerza y, pues, ajustar algunas cosas. Ya no sacábamos colecciones como antes, tan llenas de detalles, tan... Comenzamos a reducir costos en varias de las colecciones, pues, pero manteniendo la calidad. Y eso nos ayudó porque hemos sacado líneas básicas hermosas para novias y también líneas básicas hermosas para quinceañeras, vestidos cortos para quinceañeras de día. Y nos ha ayudado un montón. Respecto al coronavirus, sin límites estamos tomando todas las precauciones del caso. No solo con lo que ya se da en varias tiendas, nosotros hemos comprado lámparas con focos Felix V-C del tipo C que ayudan a esterilizar las prendas y los ambientes. Esto ayuda a reducir mucho lo que es el tema del posible contagio del coronavirus. O sea, son inversiones que hemos realizado, pues, para proteger a nuestros clientes. Y ahora sí, los proyectos a futuro de esta gran marca que es Sin Limites. Estoy proyectándome nuevamente abrir una tienda en Lima. De verdad que estoy muy motivada en esto. He tenido bastantes consultas. He tenido un último viaje a Lima y, pues, colgo una que otra foto etiquetando ciertos restaurantes conocidos allá y me han contactado un montón de gente. Por eso recién han visto como que mis trabajos y las han encantado, me están preguntando. Entonces, quiero volver a tener ese tema de la expansión de mi marca, como siempre, como lo tuve desde un inicio. Pues, que no paren cuarentena. Y ahora sí, mirando la cámara, un consejo para todas las personas que quieren hacer un negocio, que tienen un sueño y a veces tienen miedos para cumplirlos. ¿Qué les dirías? Bueno, yo soy súper creyente en Dios. Primero, dejarle todo a Dios, pedirle la fortaleza y la sabiduría para poder avanzar, para poder llegar a concretar las cosas. Y si estás pasando por algún problema en serio, ora, arrodígate y vas a ver cómo las cositas se van solucionando poco a poco. Conversando con Dios, con la Virgen María, tu cabeza se va a ir llenando de ideas, ideas y las vas a ir aplicando. Y créanme que se van a dar. De verdad, a mí me ha solucionado un montón de cosas. Esos momentos que he estado en crisis en mi marca y yo decía, desde aquí ya no salgo, no hay forma de poder salir. Y ¡fuah! Salí. Eso sí. Qué interesante lo que Rubi ha hecho con su vida desde que era pequeña. Le gusta la moda y ha seguido su sueño. Una gran amiga, una gran emprendedora. Gracias por ver el programa y seguimos con Comerciales. Comerciales. Comerciales.